Bueno, esta es la indumentaria clásica que se utiliza para correr swing ramp. No hay ninguna indumentaria obligatoria, o sea, el reglamento es muy libre y permite que cada persona elija cómo correr. Sin embargo, como es una disciplina que ha crecido mucho en Europa, Estados Unidos y en parte del resto del mundo, las marcas han ido preparando indumentaria específica, como este traje que es de Neopren. Que es corto, que tiene cierre adelante y atrás, cosa que cuando corres permite abrir el cierre delantero y poder estar un poco más fresco. Yo tengo puesto una indumentaria similar, pero que es de Lycra, que es para climas más cálidos y evita la fricción. En swing ramp se puede utilizar cualquier tipo de accesorio, tanto para nadar como para correr. Lo más clásico que usan la mayor parte de los nadadores es un fullboy que va entre las piernas y que te permite tener mayor flotabilidad. Entonces el nado se torna mucho más fácil, acompañado de manoplas que impulsan mucho más a la persona y facilita muchísimo la atracción. Antiparras, como siempre para nadar, y un gorro de silicona. Esta cuerda que vemos acá, junto al cinto, es una cuerda que se utiliza cuando se corre en dupla. Tampoco es obligatoria, es una cuerda que flota y es elástica y permite que cuando en la dupla hay uno que corre mejor que el otro, o que nada más que el otro, pueda favorecer, empujar un poco al compañero. Esto realmente es algo nuevo, insisto, no hay ningún elemento que sea obligatorio, son todos optativos. Y bueno, estamos iniciando esta aventura en Argentina, en Piedra del Águila, que se transforma en la cuna del swing ramp argentino. ¡Suscríbete al canal!